Pero bueno, ya empezó. Ahora sí ya está grabando. Ahí ya está grabando. Entonces, muchachos, si de pronto nuevamente el internet me vuelve a fallar, pues me perdonan, me saca, pero pues vuelvo e ingreso. A ver, entonces íbamos aquí, no, íbamos aquí, acá. Estábamos explicando la, perdón, yo coloco aquí la pantalla, la voy a compartir. Sí, ya, ya, ya la voy a compartir. ¿Cómo me salí? Vale, muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, estábamos viendo la potenciación. Estábamos viendo lo primero de la potenciación. Como la clase apenas está grabando, muchachos, apenas está grabando la clase, me veo en la necesidad de hacer rápidamente esto. Rápidamente. Bien. A ver, para los demás muchachos, como no habíamos empezado a grabar desde el inicio, la potenciación, o más bien, las actividades que se tienen que hacer para esta semana inician acá en la actividad número 12 con la potenciación. Bien. Explicamos cómo se tenía que realizar este procedimiento, pero entonces me comprometo con ustedes a realizar un video aparte, explicando esta partecita y haciéndoselas llegar para que estén al día con los muchachos, con los demás muchachos. En este caso, vamos aquí. Estamos empezando con las propiedades de la potenciación que se refieren a la actividad, permítanme, que pena me devuelvo acá, que responden a la actividad número 13. La actividad número 13 son propiedades de la potenciación. Entonces, vamos aquí. Estamos resolviéndolo, vamos a resolverlo. Vengo para acá y miremos a ver cómo lo resolvemos. Entonces dice, vea, la primer propiedad tiene que ver con algo que vamos a ver a continuación. Miren, si yo tengo dos números diferentes, miren que ya no estoy hablando de que es un 3 por 3 o que es un 5 por 5. Estoy mirando de que son dos números totalmente diferentes. Pero si esos dos números diferentes se están multiplicando, pero a su vez se están elevando al cuadrado, entonces, si yo tengo esto así, yo lo único que voy a hacer es, este 2 se lo voy a dar al 3 y este 2 se lo voy a dar al 5. Que se sigan multiplicando. Miren que se siguen multiplicando. Que se sigan multiplicando. Pero lo que voy a hacer es que ese 2 se lo voy a dar al 3 y este 2 se lo voy a dar al 5. Por eso queda de esta manera, muchachos. ¿Y a qué es igual esto? Pues vamos a resolver. Vamos a resolver. 3 al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 3 al cuadrado? Lo voy a colocar acá. Sería 3 por 3. ¿Sí o no? 3 por 3. ¿Por qué? Porque el 2 me indica cuántas veces debo multiplicar el 3 por sí mismo. Entonces, como son 2, entonces, 3 por 3. Por... Entonces, coloco este por ahí. Por... Y 5 al cuadrado, ¿cuánto sería, muchachos? Entonces, sería 5 por 5. ¿Y cuánto me daría eso en la calculadora, muchachos? Pues vamos a ver. Y démosla aquí. Pongámosla en normalita. Por ahora. Que se ven más grandes los números. Entonces, esos números de prekinder dicen que son 3 por 3 por 5 por 5. ¿Y cuánto me dio eso? 225. Entonces, aquí va un 225. Esto yo también lo puedo resolver inmediatamente. Es decir, que esta expresión, ¿cuánto da? Esta expresión da 225. ¿Listo? Esta expresión de aquí da 225. Muy bien. Esto nosotros también lo podemos hacer en la calculadora. Ahora, esto también lo podemos hacer en la calculadora de la siguiente manera. Digamos que ustedes tienen acá la calculadora de sus celulares. Lo voltean o lo corren o qué sé yo. Y ingresan a las propiedades científicas. Entonces, si aquí esto está en paréntesis, debemos usar los paréntesis. Miren que acá tengo un paréntesis. Entonces, abro paréntesis. 3 por 5. Entonces, 3 por 5. Cierro paréntesis. ¿Cierto? Y elevo al cuadrado. Entonces, miren que yo aquí, ustedes también allá en sus calculadoras van a tener esta tecla. X a la 2, que significa elevar al cuadrado. Entonces, elevado al cuadrado es igual a 225. Miren chicos, 225. Entonces, también la pueden hacer de esa forma. Obviamente, yo otra forma de que puedo hacer esto es la siguiente. Ojo, yo puedo decir, bueno, yo dejo el paréntesis y lo único que voy a hacer es multiplicar estos dos de acá adentro. 3 por 5. 15. ¿Cierto? 15 al cuadrado. Y ya vimos que 15 al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿O a qué sería igual? Sería igual a 15 por 15. ¿Cierto? Y 15 por 15 igual a 225. Entonces, miren que tengo muchas formas de hacer esto. Pero, lo que nos interesa es esta forma, muchachos. Esta de aquí. Esta es la forma que me interesa. ¿Vale? Esta propiedad. Entonces, miremos aquí. Si yo tengo 2 por 4 por 3 y todo esto está elevado a la 3. Entonces, ¿a qué sería igual? ¿Yo cómo escribo esto aquí? Pues lo voy a escribir muy sencillo. Yo sé que el 3 se lo voy a dar al 2. Yo sé que este 3 se lo voy a dar al 4. Y yo sé que el 3 se lo voy a dar al 3. Entonces, escribamos eso. ¿Cómo sería? Sería 2 a la 3. Que se multiplica. Miren que yo le sigo respetando en la multiplicación. Que se multiplica con un 4. A la 3. Y que se multiplica con un 3. A la 3. ¿Listo? Resuelvan esto, muchachos. ¿Cómo resolveríamos esto? ¿A qué es igual esto? Pues, ya les dije que hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas, muchas formas de hacerlo. Yo lo que haría sería, ¿qué? La más sencilla. Multiplico los números. Y luego ese resultado lo elevo a la 3. Vamos a mirar. Sería multiplicar 2. Perdón. Yo borro esto. Sería multiplicar 2 por 4 por 3. Igual a 24. Y eso, pues, obviamente está elevado a qué? A la 3. Entonces, elevado. Miren que yo aquí no encuentro un x a la 3. No lo veo. No lo encuentro. Entonces, ahí tengo que utilizar este numerito. Esta teclita. ¿Se acuerdan de la tecla? Que era una cachuchita. Que yo les decía cachuchita. Bueno, tenemos que volver a utilizar esto. Entonces, le voy a dar aquí. Elevado. Miren que me apareció la cachuchita. Elevado a la 3. ¿Cuánto me dio esto? 13,824. Entonces, esto da 13,824. Entonces, este resultado sería, lo vi, 13,824. Muy bien. ¿Y listo, muchachos? Entonces, dicen, vea, describa la propiedad con sus propias palabras. Entonces, ¿ustedes cómo describirían esto? ¿Ustedes cómo describirían lo que acabaron de hacer? Yo le escribiría así. Si tengo varios números multiplicados entre sí y elevados a un exponente, repartiría el exponente entre los números. Ya, yo escribiría eso ahí. Porque son mis palabras. Es lo que yo vi, es lo que yo entendí. ¿Cómo? ¿Otra vez? Sería. O sea, si varios números se están multiplicando entre sí y se están elevando a una potencia, o perdón, a un exponente, el exponente se reparte entre los números que se multiplican. ¿Ya? Eso podría ser. Y yo no le voy a decir que no. Es una muy válida descripción de la propiedad que usted está viendo ahí arriba. ¿Vale? Muy bien, chicos. A ver. A ver, hagamos algo aquí entre nosotros para poder avanzar con la otra propiedad. Tenemos que practicar esto. Esto lo tenemos que practicar. A ver, muchachos. ¿Cómo aplicarían ustedes la propiedad a la siguiente expresión? Si yo tengo, por ejemplo, un 3 que se multiplica por un 7 y que se multiplica por un 2 y todo esto está elevado a la 4, entonces, ¿cómo aplicarían ustedes la propiedad? Apliquen la propiedad y averigüen el resultado. ¿Listo? Por favor, averigüemos de este. Este ejercicio. Este ejercicio es de ustedes. Este es el ejercicio número 1. Y pues la idea es también colocar notas, ¿no? Si ustedes participan, puedo colocar notas más fácilmente. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta o explico nuevamente con uno nuevo? Alberto, que no me acuerdo si es Alberto, si es alguien más, me dice 42. Tal vez sí, tal vez da 42, pero me interesa, es como ver cómo quedaría escrito. Es decir, que lo apliquen de esta manera. Ah, Carol. Sí, por eso me acordaba que no era Alberto, sino alguien más. Lo siento, Carol. Chicos, yo lo que estoy diciendo es esto. Es decir, esta expresión, esta, aplíquenle la propiedad y vuélvanla así. Estefany. Eso, Estefany. Miren cómo lo colocó Estefany. 3 al cuadrado, a la 4, por 7 a la 4, por 2 a la 4. Muy bien, muy bien. Y eso, miren a ver si eso, sí da 42. Yo creo que da un poquito más. Yo creo que da un poquito más. Debe dar un poquito más. Solamente 7 por 7, es decir, 7 al cuadrado daría 49. Y tú me estás diciendo 42. Y 42 es muy pequeñito. Entonces creo que da un poquito más. A ver, resuélvanlo. ¿Cuánto daría este, esta operación? Vamos a resolverla mientras tanto acá. Fernanda me dice que es 5, 5, ¿cómo es ese número? 5.30, a ver, como yo lo leo, como está ahí escrito, se leería así, 5.308416. Vamos a ver, vamos a ver cuánto nos da de pronto. A ver, ¿cómo es el truco? Pues multiplico, multiplico cada uno de estos números. Ah, 5 millones, 5 millones. Listo, vamos a ver si nos da 5 millones. Entonces recuerden, yo lo que voy a hacer es ¿qué? Multiplicar los números y luego elevarlo a la 4. Ah, primero que todo, ¿cómo sería aplicado? Es como nos lo escribió acá Stephanie. Sería, este 4 se reparte entre los números. Entonces sería 3 a la 4 multiplicado por 7 a la 4 multiplicado por un 2 a la 4. Ah, a la 4. Perdón, me equivoqué. Por un 2 a la 4. Muy bien. Miremos cuánto da eso. Ustedes recuerden lo que les decía. Multiplicamos primero los números y luego lo elevamos a la potencia. Entonces 3 por 7 por 2 igual a 40. Ah, es que eso es lo que me está diciendo Carol. Claro que la multiplicación da 42. Pero como está elevado a la 4, entonces yo debo elevar a la 4. Y cuando 42 le elevo a la 4 me da, miren que tampoco da 5 millones 308. A mí me dio 3 millones 111. 696. Por favor, verifiquen. Miren, verifiquen bien esa información. Verifiquen bien. Jensen, Fernanda. Verifiquen bien la información. A ver, la voy a volver a hacer. A ver, es 3 por 7 por 2. Nos da 42. Y 42 elevado a la 4 nos da, a mí me da 3 millones 111.696. Entonces, por favor, verifiquen. Listo, Carol me está diciendo que sí. Que sí da 3 millones 111. Los demás, por favor, verifiquen. Ok, listo, Juan. Muy bien. Sí, profe, da lo mismo. Perfecto, Eric. Muy bien, Stephanie. Perfecto, Juan. Bueno, muy bien. Listo, chicos. Entonces, miren que esa propiedad estuvo muy, 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 muy sencilla. Bastante, bastante sencilla. Ah, Juan es Jorge. Listo. Bueno, perfecto. Dale. Ya tengo, ya tengo a 3 que los tengo que tener en cuenta. Listo, muy bien. Entonces, miren que esta propiedad estuvo muy, 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 muy sencilla. Y avancemos, avancemos. Avancemos. ¿Verdad que yo también puedo jugar acá? ¿Verdad que yo también puedo jugar acá? Esa es la cual, la 13, ¿cierto? Y vamos a ver aquí. A ver, ¿qué es esto? Ah, pues sí, miren. Ah, lo mismo que estamos viendo. Miren que aquí hay varias formas como se expresa esto. Miren acá, miren acá lo interesante. Todo esto que vimos acá, todo esto que vimos acá, toda esta chorrera de cosas, lo estamos explicando, lo estamos viendo también aquí. ¿Vale? Porque 3 al cuadrado es 9. ¿Qué se multiplica con 5 al cuadrado? Que sería 5 por 5, 25. ¿Verdad? Ay, lo siento. Entonces, 9 por 25 me da 225. O como lo vimos acá, que era 15 al cuadrado, que daba lo mismo que 15 por 15. Bueno, hay demasiadas formas en las cuales se puede ver. Miremos esta última parte de aquí. Miren que sí. Y luego esta parte de acá. Entonces, da de varias formas, muchachos. Como ustedes lo organicen y lo cuadren, da. Bueno. Descripción de la propiedad. Entonces, miren que acá también está el chancuco de lo que tienen que hacer. ¿Cómo se describe la propiedad? Pues la potencia de un producto es igual al producto de las potencias de sus factores. Pues ahí porque está hablado, está escrito, perdón, en lenguaje matemático. Pues, si usted ya lo tiene entendido, pues escríbalo con su lenguaje cotidiano. ¿Sí? Como yo se lo dije. La potencia se reparte entre los números que se están multiplicando. Yo lo dije así. Es prácticamente esto mismo. ¿Y cómo sería la fórmula? Acá mismo le están dando la fórmula, muchachos. Miren que acá le están dando la fórmula. A ver, miren, si yo tengo un número A que se multiplica con un número B y ambos están elevados a una potencia N, ¿a qué es igual eso? A que esa potencia N se reparte entre los factores A y B. Ahí está. ¿Por qué lo digo, muchachos? Porque es que en esta parte de acá de la actividad deben colocar describa la propiedad y aparte de eso le dicen, vea, escriba la fórmula. Entonces la tienen que escribir. ¿Listo? La tienen que escribir. Miremos esta de aquí. Esta es la segunda propiedad. ¿Listo? Esta es la segunda propiedad. Entonces, pues miremosla desde acá. Acá como que es más entretenido, es más... Se pueden hacer más cositas. Ojo, miren que estos son, ¿qué? Fraccionarios. Ya estamos viendo fraccionarios acá. Esto más adelante los vamos a retomar bien, 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 pero vamos a mirar a ver qué es lo que nos dice. Atentos, chicos. Miren, yo tengo 8 medios, ¿sí? 8 medios. Y ese 8 medios está elevado a la 3. ¿Sí? Está elevado al cubo, se llama. Este 8 medios está elevado al cubo. Vamos a ver a qué es igual eso. Bueno, como 8 dividido en 2, recuerden que toda fracción es una división. Pues como 8 dividido en 2 es 4, pues yo 4 elevado a la 3 es igual a 64. Sí, es igual a 64. Yo lo puedo hacer de esa forma. Pero la propiedad, miren lo que hace la propiedad. La propiedad es lo que hace lo siguiente. Pues dice, vea, este 3 se lo voy a dar al número de arriba y se lo voy a dar al número de abajo. Y mírenla aquí abajo, vea. Mírenla acá. Entonces miren que este exponente 3 se lo di al 8 y se lo di al 2. Así como en esta de acá, perdón, yo me devuelvo, muchachos. Así como en esta de acá, yo este 3 lo repartí entre el 2, entre el 4 y entre el 3. ¿Cierto? Yo lo mismo estoy haciendo aquí. Pero en una división. Antes estaban, era como, vea, antes estaban multiplicando, vea. Antes estaban multiplicando. Y yo lo que hacía era repartir el 3. Aquí se están dividiendo. ¿Y yo qué es lo que hago? Repartir el 3. Entonces vamos a ver cómo sería esto. Ah, miren lo que es igual. 8 a la 3 sería 8 por 8 por 8, 512. Y 2 elevado a la 3 sería 2 por 2 por 2, 8. Miren lo que tengo acá. Y así, 512 dividido entre 8 me da 64. Entonces miren que da exactamente lo mismo. Da lo mismo. Entonces chicos, por favor, averigüemos esta. Allá ustedes en... Allá ustedes... Vea, podemos hacer así. Pueden escribir en sus cuadernos. Sí, porque esto es matemática. Entonces tienen que tener cuaderno ahí a la mano y con qué escribir y con qué borrar. Entonces, en sus cuadernos ustedes pueden hacer la operación o lo que yo les estoy pidiendo o indicando. Y me lo hacen llegar al WhatsApp, me lo hacen llegar al interno, al personal. Y ahí yo lo puedo revisar. Yo trabajo así con los otros muchachos y nos va bien. ¿Eso por qué? Porque de pronto escribir aquí en el chat, aquí en el chat es un poquito complicado. Jensen dice, profe, ¿puedes mostrar otra vez la fórmula? Esta, ¿no? Perdón. Esta. ¿Cierto? Esta de acá. Esa es la fórmula, Jensen. Ahorita, de todas formas, como te digo, o con ustedes que tienen la opción, ¿sí? Por favor, ingresan aquí al objeto de aprendizaje y pueden explorar todo esto. ¿Vale? Jensen, la voy a pasar. ¿Listo? La voy a pasar. Entonces les decía, les decía, con gusto. Sí, profe, ¿puedes mostrar? Ok. Listo, con gusto. Entonces les decía, muchachos, que de pronto escribir acá en el chat, pues es complicado. ¿Sí? Entonces ustedes pueden en cualquier momentico escribir en el cuaderno, resolver en el cuaderno, le toman la fotografía y me la envían al chat. Sí, me la envían al chat del WhatsApp. Y así yo reviso. Me queda más fácil así revisar. Entonces, devolvámonos acá. Y vamos aquí. Entonces, chicos, por favor, resuélvame en esto. Primero, apliquen la propiedad. ¿Sí? Apliquen primero la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Pues 15 quintos se está elevando a la 3. Entonces la propiedad lo que me dice es, este exponente repártelo entre el número de arriba y el número de abajo. ¿Listo? Y resuelvan eso, a ver cuánto les da. Entonces, quedo atentos con esa partecita, muchachos. Quedo atentos con eso. A ver, hagámoslo, hagámoslo de esta manera. Qué pena, este. Hagámoslo de esta forma. Yo me voy a llevar esto para que podamos escribir aquí. ¿Listo? ¿Les parece? Y abramos este chat. Por si de pronto tienen alguna duda por ahí. Entonces escriban, pues, por ahí. Entonces, ¿cuál tenemos que resolver? Esta, chicos. Esta. 15 quintos elevado al cubo. Profe, ¿esa cuál es? ¿Esa cuál es? Mira. Y vamos acá. Esta es la guía, ¿no? Esta es la guía. Entonces ya vimos la primer propiedad y ya sabemos cuál es la fórmula. Esta fórmula ya la vimos. Vamos aquí. ¿Sí? Vamos acá. En este momento vamos aquí. Les explicaba esta, ¿cierto? Y les decía de que tienen que hacer esta. ¿Listo? Esta la tienen que hacer. Tienen que aplicar la propiedad y resolver. ¿Vale? Entonces, yo aquí, perdón, en esta parte, la estuvimos pues resolviendo y le estaba diciendo, vea, esta de acá, por favor, me la resuelve. Me la muestra, pues, para poder verificar y qué tal es, para que ustedes lo hagan en la casa. Pero, como es un poco limitado y no me permite escribir ni nada de eso, entonces, pues, preferí utilizar aquí. ¿Listo? Entonces, vamos acá en este momento, Jensen. Vamos, necesitamos aplicar esta propiedad. Si de pronto tienen complicaciones o dificultades, pues, dígame, no, venga, profe, resuélvalo. Yo lo resuelvo. Yo se lo resuelvo y se los explico. Y más bien les coloco otro acá abajo. ¿Lo resuelvo? ¿Ya explico? Lo voy a explicar. ¿Listo? Lo voy a explicar para que ustedes allá, pues, como que tengan la idea. Y les coloco otro y lo resuelven. ¿Listo? Ese lo resuelven. Si de pronto me lo hicieron, yo no creo que me lo hayan hecho llegar. Pero en un momentico yo verifico el WhatsApp. No, nadie. Nadie me ha escrito. Entonces, lo voy a resolver. ¿Listo, chicos? A ver. Voy a aplicar la propiedad. La propiedad me dice, vea, si usted tiene una división, porque esto es una división. Si usted tiene una división y esa división se está elevando a una potencia, pues, el exponente déselo al número de arriba y déselo al número de abajo. Entonces, ¿Cómo me quedaría? Entonces, ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 15, sí, elevado a la 3 sobre 5 elevado a la 3. ¿Y a qué es igual esto? ¿Y a qué es igual esto? Ah, bueno, tengo varias formas de hacerlo. Tengo varias formas de hacerlo. En este caso, dividamos primero. 15 dividido entre 5, ¿Cuánto me da? 15 dividido entre 5 me da 3. ¿Cierto? Es decir, 3 a la 3. Y 3 a la 3, ¿A qué es igual? A 3 por 3 por 3. Es decir, 27. Esto me dio 27. Entonces, miren que lo que tienen que hacer es justamente esto. Si yo les coloco, por ejemplo, 24 cuartos elevado a la 2, ¿Cuánto les daría esto? A ver, Eric me coloca 27. 27. 3.375 dividido en 125 nos daría igual a 27. Como nos está colocando allí Eric. Pero entonces, lo que yo les digo es eso, chicos. Resuélvalo en el cuaderno. ¿Sí? O sea, en el cuaderno usted puede escribir esto así. O sea, en el cuaderno puede escribir esto así. Ah, y el 3 a la 3 y el 15 sobre el 5 y esto elevado a la 3 y esto 3 por 3 por 3 igual a 27. Es decir, usted puede escribir esto más libremente en el cuaderno. Y cuando lo termine, simplemente le tomo una foto, me lo hace llegar y lo revisamos. Y miramos si está bien, si está mal. Listo, vamos a dar para esto, para la resolución de esto, vamos a dar, son las 8 y 27. Vamos a dar 3 minuticos, ¿Listo? Solamente 3 minutos voy a dar para que... Es más 2. Voy a dar solamente 2 minutos. A ver, Stephanie me dice, pues que 24 dio en 4, pues que eso da 6. Es claro. Y 6 elevado al cuadrado, me da 36. Porque 6 por 6, 36. Perfecto. Lo que me está diciendo ahí, Stephanie, es totalmente correcto. Pero entonces recuerden que yo lo que les estoy también pidiendo es que me apliquen, que me apliquen la... Que me apliquen la propiedad. Porque es lo que yo en este momento estoy verificando. Vamos a esperar a alguien más. Esperemos a alguien más y si no, pues entonces lo marcamos acá. ¿Listo? Lo marcamos aquí. Voy a tomar un poquito de agua que estoy seco. Ay, ay, ay. A ver, resolvámoslo. Bueno, yo lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Uy, el profesor me puso esta. Entonces voy a aplicar la propiedad en el cuaderno. La propiedad me dice de que a ambos números, el de arriba y el de abajo, pues le voy a dar ese 2. Entonces quedaría 24 dividido... ¿Por qué me curveo? 24 elevado al cuadrado sobre 4 elevado al cuadrado. ¿A qué? ¿A qué es igual esto? Ahora sí, pueden hacer lo que hizo Estefany. Estefany, ¿qué hizo? Pues 24 dividido entre 4 me dio 6. Y 6, pues me queda elevado al cuadrado. 6 elevado al cuadrado es igual a 6 por 6. Y 6 por 6 es 26. ¿Listo? Entonces cuando usted haga eso, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Usted dice, ve, yo le voy a mandar eso al profesor porque pues ya lo hice y quiero ver si me quedó bueno. Usted llega, le toma una foto a lo que hizo. Voy a hacer de cuenta que lo que acaba de hacer es mi cuaderno. Y se lo mando. Por ejemplo, ahí lo acaba de compartir por el grupo. ¿Sí? Ahí lo acaba de compartir por el grupo. Pero entonces esa es la idea. La idea es que usted en su cuaderno haga esa operación. Cuando pues estemos jugando a eso, a hacer operaciones para dar notas, porque la idea también es dar notas, chicos. Entonces cuando usted está haciendo eso, usted lo hace en el cuaderno y me la manda para yo poder revisar, yo poder ver qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a colocar este último y ya. O sea, podemos pasar a una propiedad más y creo que los dejo descansar. ¿Listo? Miramos a ver cómo estamos y si algo los dejo pues ya descansar. Porque se vuelve ya tanta información que ya se vuelve improcesable. Entonces eso tiene que ser de a poquitos. ¿Listo? De a poquitos. Bueno, chicos, les voy a colocar la última y ustedes la resuelven y pues me la entregan, me la hacen llegar. A ver. Por ejemplo, por ejemplo, esto. ¿Qué pasa si ustedes tienen 25 sobre 25? 25. Y esto está elevado a la 10. ¿Cuánto les daría? Vamos a dar para eso 3 minutos pues. Ahora sí vamos a dar 3 minutos. Son las 8 y 31. Esas las 8 y 33 estamos verificando. Recuerden, la idea es que lo escribamos así. Apliquemos, primero apliquemos la propiedad y luego pues lo resolvemos. Ya nosotros lo resolvemos de acuerdo pues como mejor nos lo ingeniemos. ¿Listo? Como mejor lo ingeniemos. Si usted se siente en la capacidad de escribirlo acá en el chat, hágalo. Por supuesto hágalo. Hágalo que ahí miramos cómo nos entendemos. Pero hágalo. Lo puede también hacer allí. Gracias. ¿No? Gracias. ¿Cómo vamos? Carol, 761. Listo. Entonces, ¿cómo aplicamos las propiedades? Es más, 761. No, Carol, revisa bien. Revisa bien, 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 porque no puede dar 761. Y ahorita vamos a mirar por qué. A ver, los demás, ¿cómo vamos los demás? ¿Cómo vamos? Ojo con lo que escribió ahí Stephanie. Ojo con lo que escribió Juan, que no es Juan, sino que es Jorge, creo. Miren lo que escribió Stephanie. 25 a la 10 dividido en 25 a la 10 es igual a 1 a la 10. Sí, sí, muy bien. Miren que repartió el 10, lo repartió entre el 25 arriba y el 25 abajo. Obviamente 25 dividido entre 25 da 1. Y 1 a la 10, ¿a qué es igual? Pues a 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 10 veces. ¿Y cuánto me da 1 por 1 por 1 por 1 por 1? Pues 1. ¿Listo? ¿Listo? Esa es la respuesta. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo aplicamos la ecuación, la propiedad? Muy fácil, la propiedad la aplicamos así. Pues entonces el número de arriba, que es un 25, se va a llevar el 10. ¿Cierto? Mientras que el número de abajo, pues también. Un 25 elevado a la 10. ¿A qué es igual esto? Para resolverlo. Pues muy fácil. 25 dividido entre 25 me va a dar 1. Entonces es decir que me quedó 1 elevado a la 10. Y 1 elevado a la 10 es 1 por 1 por 1 por 1 y cualquier cosa multiplicada por 1, pues da esa cosa. Es decir, 1. Nos da 1. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Así lo tengo en el... Listo. Juan, que no eres Juan, sino que eres Jorge. No me lo hagan llegar al grupo. O bueno, pues lo pueden hacer llegar. Pero prefiero que me lo hagan llegar al... al personal. ¿Listo? Para que no llenemos... no llenemos esto tan... tan grande. No llenemos... ven, no llenemos esto tan grande. No llenemos eso de tanta información ahí en el... en el... en el chat. ¿Listo? Me lo hacen llegar... me lo hacen llegar. Por favor. Aunque esto es bueno para que motiven a los demás para que hagan. Para que se mosquen, para que digan a esa gente qué está haciendo. Listo, mano. Listo, listo. Miren lo que escribe. No entiendo nada. Acabo de llegar gente. Ah, bueno. Aparte de eso no colocan comas ni nada. ¿Alguien me puede hacer el favor de ponerme al día? Hombre, pero pues es que es... es leer. No entiendo por qué no leen. Bueno. Esperemos a ver que el joven se... A ver, me mandaron esta. Este joven... Por favor, es otra cosa. Qué pena ser tan cansón. Cuando me manden la información, me manden las actividades, o me manden pues como en clases, me manden los ejercicios, por favor, se me identifican. Porque me la mandan, pero no sé quién me lo manda. Entonces, por favor, se me identifican para la próxima vez. Listo, muy bien. Igual, muchachos, ahorita me dan... me regalan la lista y con base a esa lista yo coloco nota de participación. A los que están conectados les voy a dar nota. Listo. Bueno, chicos. Miremos a ver... ¿En qué seguimos? Bueno, entonces usted con sus propias palabras va a describir esa propiedad. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Prácticamente, ¿qué podría usted escribir allí? Podría escribir lo siguiente. Cuando dos números se están dividiendo y están elevados a una potencia, el exponente se reparte entre el número de arriba y el de abajo. Ya. Palabras castellanas, simples y concisas. Usted lo puede escribir ahí. Perfectamente. No hay problema. Ah, y que ¿cuál es la fórmula? ¿Ustedes cómo creen que es esa fórmula? Pues, muchachos, a ver, qué pena. Yo me meto por acá. Ahora, si la fórmula... Si la fórmula anterior era a por b elevado a la n era igual a a a la n por b a la n. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esta de ahorita? Ahora, ¿cómo creen ustedes que sería esta? Perdón, perdón. ¿Cómo creen? Si la de antes era que era una multiplicación, se escribía de esta manera, ¿cómo creen ustedes que se escribe esta? De la división. O si de pronto la escriben por ahí, por el chat. Me voy a ir adelantando porque ya nos cuyo la tarde. Sería a sobre b elevado a la n sería igual a a a la n sobre b a la n. ¿Listo? Entonces, esta sería la fórmula esta sería la fórmula que tienen que colocar aquí. ¿Listo? Esa es la fórmula que tienen que colocar acá. Igualmente, muchachos, aquí en el objeto de aprendizaje, ¿sí? Miren que da 27 y acá está pues la solución y todo eso. Igual, muchachos, acá la tienen, vean. ¿Sí? Miren que acá la tienen, dividido. Y acá tienen la descripción. La potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias de los factores. Usted sabe que ya lo escribe pues usted en en castellano. ¿Listo? Aquí hay una tercera propiedad. Venga, permítame en un momentico, miremos qué nos hace falta, vean. Acá ya tengo una tercera propiedad, ¿sí? Acá tengo una cuarta propiedad, ¿vale? Acá tengo una quinta propiedad, que la tenemos que ver. Una quinta propiedad. Y hay una sexta propiedad. ¿Vale? Hay una sexta propiedad. Estas son más sencillas. Esto no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no está en amarillo. Miren, en ningún lado está en amarillo. Entonces no hay que hacerlo. Pero esta sí, que es la erradicación, la quince y la dieciséis. Es de erradicación. Se supone que esto lo íbamos a ver disque hoy también. Disque hoy también. Pero pues, no nos va a alcanzar el tiempo, obviamente. Esto va a quedar para la próxima clase. Lo que yo les quiero decir, o lo que les quiero preguntar más bien, muchachos, es... Son las ocho y cuarenta. ¿Listo? Son las ocho y cuarenta. Y todavía nos queda esta tercera. Entonces mi propuesta es la siguiente. Veamos la tercera. Explico la tercera. Hacemos unos ejercicios de la tercera. Y listo. Dejamos ahí quieto. ¿Vale? Podemos ya despacharnos. Ha sido un día larguito. Y le queda a usted pendiente de que mire la cuatro, la cinco y la seis. Mírelas. Mírelas. Mire a ver qué tal, qué sale de pronto de ahí. Mírelas. Y para la próxima clase me traen las dudas y más bien las resolvemos. Resolvemos estas dudas y seguimos con radicales. Y miramos a ver si nos alcanza el tiempo para otro tema. Si les parece, muchachos. ¿Les parece entonces? A ver qué me dicen acá. Profe, la cinco. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene varios? La cinco que tiene varios ahí. ¿Qué? La cinco, la cinco, la cinco. ¿Cuál es la fórmula? Me dice Jensen. Jensen, vea. La fórmula es esta, mijo. Esta. La fórmula. ¿Listo? Pero como les digo, esto lo pueden revisar después en sus... En la clase grabada la pueden revisar después o pueden ingresar a este objeto de aprendizaje y lo exploran y con eso ya tienen pues cada una de estas cositas resueltas. Bueno, eso por ese lado. Profe, la cinco que tiene varios que la cinco, la cinco, la cinco. ¿Cuál será la cinco, mijo? ¿Esta? ¿Esta? Supongo que me estás preguntando por esto. Espérate, yo hago esto. Juan que no es Juan sino que es Jorge. Listo. Esta que son varias. Eso es lo que les estaba diciendo, muchachos. Hagamos hasta aquí. Hasta la tres. Y ustedes vienen, van mirando, van mirando a ver qué tal, a ver qué. Y si de pronto tienen dudas o no, 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 como que, yo no soy capaz de hacer eso, no le vieron como de pronto el lado, pues ya lo revisamos la próxima clase. Mi interés no es correr, sino que hagamos las cosas, pues, bien hechas. A ver, les adelanto. Les adelanto un poco. Por ejemplo, esta de acá sería, es que verdad que no puedo escribir, tengo que hacerlo acá, así. Permítame un momentico. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo esto de aquí. Este 2 elevado a lo 2, pero que también está elevado a la 3, se llama potencia de potencia. Así se llama esta propiedad, la potencia de una potencia. ¿Cómo resuelvo la potencia de una potencia? Muy sencillo. Colocamos la misma base, 2, este, colocamos la misma, la misma base, y elevarlo dos veces. Sí, es una de las opciones. o aplicas la que te voy a decir. Multiplicas los exponentes. Entonces, yo digo que esto es igual a 2 elevado a la 2 por 3. ¿Y a qué es igual esto? Pues, esto es igual a 2 a la 6. Y 2 a la 6 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que me da un número no sé cuánto. Entonces, miren que este es cómo se resolvió. Multiplicando exponente por exponente y luego elevando. Entonces, aquí es lo mismo. Multiplican los exponentes y la base la elevan a ese resultado. Acá sería 2 por 3 6 por 2 12. Entonces, sería un 2 elevado a la 12. Y resuelve. ¿Listo? Está 64. Sí, señor. Está 64. Listo, chicos. Entonces, bueno, miremos esta 3 y ya con eso pues nos podemos entonces despedir. ¿Listo? Entonces, permítame un momentico. Yo le le tomo aquí esto para que podamos resolverlo allí. Ok. Muy bien. Ahí. Listo. Ojo a lo que dice la propiedad. Ojo a lo que dice la propiedad. Esta es la tercera, ¿no? Dice, vea, si yo tengo dos números igualitos, porque mírenlos acá, si yo tengo dos números igualitos que se están multiplicando y están y están siendo elevados a unos exponentes, pues muy sencillo. Yo lo que hago es colocar la misma base, miren que tengo la misma base, tengo la misma, la mismita base. Yo lo que hago es colocar la misma base y sumo sus exponentes, los sumo, sumo los exponentes. Entonces, esto sería igual a 3 a la 6. Esto sería igual a 3 a la 6. Ve a la 5, a la 5, qué pena, estaba multiplicando, lo mentalmente estaba multiplicando. 3 más 2, 5. ¿Listo? Entonces, esta es la propiedad, esta es la propiedad. Cuando tengo dos bases iguales que se están multiplicando, coloco la misma base y sumo los exponentes. Mire que aquí lo sumé. ¿Cuánto me da esto? Pues ustedes ya lo harán allá en sus casas, esto es 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces y eso da pues un resultado. Ojo, yo no puedo decir, ay, voy a multiplicar 3 por 3, pues eso me da 9 y esto entonces 3 más 2, ah, esto me da 5. Ojo, esto está malísimo. Usted no puede hacer eso. Eso lo hacemos solo si queremos, ¿verdad? bueno, eso lo hacemos solo si queremos. Pues esto hace parte de la actividad, ¿no? Ojo, miren, a ver, ojo con esto. Dice, vea, actividad 13, propiedad de la potenciación y lo que ustedes tienen que hacer es completar la tabla. Esta tabla ya la completaron, esto ya lo hicieron, ya vieron cómo era la fórmula, entonces miren que sí tienen que hacerlo, tienen que completarlo, ¿listo? tienen que terminarlo. Ah, pero es que profesor, pues como nosotros ya lo vimos, ya lo explicó, ya lo tenemos, entonces ¿para qué lo voy a copiar? Bueno, eso es otra cosa, obviamente eso es otra cosa, pero ¿qué me vas a entregar? ¿Qué es lo que me vas a entregar? Entonces, si tienen esto por desarrollar y lo tienen por llenar, pendiente por llenar, es porque sí lo tienen, obviamente lo tienen que hacer y es porque finalmente es lo que me van a entregar como evidencia, ¿listo? Entonces, para que tengamos como esa claridad allí. Piensen, ¿solo hacemos lo que está en amarillo? Ah, sí, 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 solamente deben hacerle lo que está en amarillo, solamente eso. Pues, Jorge, pues todo como tal, no, a ver, ¿por qué te digo que no? Yo lo único que les digo es si hagan, hagan, hagan todo lo que tienen que hacer, más no hagan toda la guía, ahí sí dejen la pereza, hagan todo lo que tienen que hacer, por ejemplo, actividad 13, pero es que la actividad 13 viene desde la página 16, ¿sí? Vea la 16, viene desde la página 16, 17, 18, 19, tiene 3 páginas, 4, no sé, entonces, la actividad 13 es larguita, ¿cierto? Pero miren que ustedes no deben hacer la actividad 14, no, es que no la deben hacer, es más, en la programación, yo les dije, solamente van a hacer la 12, la 13, la 15 y la 16, la 14 no hay que hacer. Bueno, entonces terminemos pues esto, ojo, la propiedad no me permite que ustedes hagan una cosa así, ¿listo? No se trata de que, ay, simplemente voy a multiplicar como hacíamos antes, no, voy a multiplicar este y sumar los exponentes, no, ojo con esto, no, es colocar la misma base y sumar los exponentes, entonces, ¿cómo sería este aquí? Vamos a mirar cómo sería este de acá abajo, pues muy sencillo muchachos, vuelvo a tener un 2 elevado a la 2 por un 2 elevado, ¿qué número hay aquí? ¿Alguien me sabe decir qué número hay acá? Pues el 2 tiene un 2, este 2 tiene un 3, pero alguien me sabe decir qué número hay aquí, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué número hay acá? ¿Este 2 está elevado a la qué? ¿A la 5? No, mira que acá no hay un 5, yo estoy preguntando por este 2, un 1, ojo, hay un 1, sí Stephanie, hay un 1, ¿por qué hay un 1? Pues porque este 2 está elevado, pues no aparece ahí, ¿cierto? Se lo vamos a dibujar, vea, ahí se lo acabé de dibujar, es 2 a la 1, porque 2 a la 1 es multiplicar el 2, pues una vez, y pues sería 2, ¿cierto? Sería el mismo, el mismo número. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Coloco la misma base, ¿sí? Porque miren que es 2, pongo la misma base, y ahora sí, sumo los exponentes, entonces cojo 2, más, por eso les preguntaba que qué número había aquí, más 1, más, ¿cuánto? 3, ¿a qué es igual eso? Es igual a 2 a la, 2 más 1, 3, más 3, 6, es igual a 2 a la 6, y pues ya sabemos a qué es igual 2 a la 6. Ahí va 4, 4, 4, uy, 4 ¿dónde, Jorge? Mientras me respondes, que me perdí con lo que me escribiste ahí, ah, ok, 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 listo, mi hijo, entonces miren que es sumar, ¿listo? es simplemente sumar, no, tranquilo viejo, no hay problema, entonces vamos a hacer algo, vamos, vamos a practicar esto, entonces, resuélvame en esta, a ver cómo daría, a ver, recuerden, deben aplicar la propiedad, aplicar la propiedad, y resolver, a ver, cuánto les daría, por ejemplo, esto, un 3 a la 2, miren, cómo sería este, muchachos, cómo haríamos este, entonces, tengo, 3 a la 2, por 3 al cubo, por 3, por 3 a la 6, cómo debo procesar, a ver, entonces, ahí lo tienen, por favor, para que lo hagan, allí, en sus, hogares, y me lo hacen llegar, por el interno, ahorita, les coloco, otro ejercicio, y listo, con eso, ya terminamos, miren, que nos fuimos, hasta las 9 de la noche, bueno, de hecho, es hasta las 9 de la noche, a parte de la noche, Gracias. Estoy acá entretenido escribiéndole a un muchacho, no sé si... ¿Cómo vamos, chicos? Cuéntenlo. Bajando a medida que voy dando las explicaciones. Igual. Mañana dejaré las... la clase grabada. Bueno, algo llegó por aquí, profe, ¿le puedo mandar acá por el grupo? No, no me manden las cosas por el grupo, por lo que les digo, porque se atosija de información que no. Me lo hacen llegar al interno. Eric, ya te miro. Ya miro, déjame un momentico. Aquí alguien también me lo envió, pero no sé quién me lo envió. Recuerden, cuando me envíen algo, me dicen quiénes me lo envían. Bueno, vamos a revisar. A ver, es 3 al cuadrado más... Según eso te dio 3... 531.441. 331.000. Por ejemplo, acá la persona que también me lo hizo llegar, a ver cómo lo tiene. Sería 3 a la 2, a la 1, serían 3, 2, son 5, son 12. Ya. Listo. La persona que me lo acabo de hacer llegar, que se... Ah, es Enson. ¿Qué hubo Enson? Enson, yo creo que ese número, mira que es 531, así como Eric, pero Eric tiene 3... 531.441. Mientras que usted solamente me colocó 531. Es un número grandecito, porque es 3 elevado a la 2. Entonces, nos debe dar un número, creo yo, que más grande que 531. 531. Todo apunta a que lo que hizo Eric está correcto. ¿Listo? Entonces, Enson, rectifica por favor y me lo haces llegar. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que hizo el joven, ¿qué fue? Ah, bueno, Eric, te recomiendo que aquí esta partecita, ¿cómo lo escribirías? Sería 3, ¿sí? Ay, ¿cómo es que yo saco aquí el elevado? Elevado, no. Este no es. No, este tampoco. Ay, carajo. Y un día saqué el elevado acá. ¿Usted lo ve? No. Nah. Espérate. Véalo ahí. Ay, que no. 3 elevado y abre paréntesis. ¿Listo, viejo? Por eso es que al principio acá no te entendía nada. ¿Qué es eso? No, no, no te entendía bien. Y es que debes abrir paréntesis para indicar de que vas a sumar el exponente 2 más 3 más 1 más 6. Ahí sí. ¿Cómo te quedaría? ¿Te quedaría 3? Ay, ¿cómo es que fue que saqué eso? 3 elevado a la qué? A la 12, que es el resultado. Y eso sí, pues nos daría, supongo yo que da 531.000. Vamos a mirar. Por ahí me están escribiendo al chat. Permítanme. Listo. Entonces, como que sí da 531.441. Muy bien, Enson y Eric. Vamos a resolverlo. Entonces, ¿cómo sería la propiedad? Lo que estaba acá explicando en el chat, lo voy a explicar aquí. Sería, como es la misma base que se está multiplicando, ¿cierto? Y se está elevando a unas, a unos exponentes totalmente diferentes, entonces coloco la misma base, que es 3, y lo que voy a hacer es sumar sus exponentes. Entonces, 2, miren que yo lo estoy colocando acá arriba. Yo no lo estoy colocando aquí al nivel de este 3, para lograr hacer la diferencia de que estoy sumando los exponentes. Un número más pequeño. Es 2, más 3, más 1, más 6. Y esto me dio 3 a la 12. Esto me dio 3 a la 12. ¿Qué 3 tan asqueroso? Perdón. Esto me da 3 a la 12. Y 3 a la 12 nos da 531, nos da toda esa chorrera grandota. Muy bien. El último y listo. Y eso que ya está. Les va a quedar de tarea, ¿vale? Les queda de tarea. Si lo terminan ahorita o mañana o ustedes verán cuándo lo termino, me lo hacen llegar. Por favor, me lo hacen llegar. Es este. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo ingeniero. Sebería, no. Estoy trabajando al revés. Se les va a quedar de tarea, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo un 4 a la 6 por un 4 a la 2 por un 4 a la 10 por un 4? Por un 4. ¿Listo? Van a hacer esta. Este 10 no me gustó. Van a hacer esta, por favor, en sus casas. Lo van a hacer de tarea. Y cuando lo tengan listo, pues ya me lo me lo mandarán por el whatsapp. Ustedes verán pues por dónde me lo hacen llegar. Pero esta es la tarea, ¿listo? Esta es la tarea. ¿Qué carajos dice ahí? Tarea. Listo está la tarea. Listo, muchachos. Entonces, chicos, ¿alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta antes de que nos despidamos? ¿Nonas? Listo. Entonces, si no hay preguntas es que supongo que todo está muy claro. Solo la 13. Solo la 13. La 13, sí, por ahora la 12, la 13. Recuerden, si tienen dudas, pues vienen acá a la programación y miran. La 12, la 13, la 14, no hay que hacerla. La 15 y la 16. Por favor, vayan a, vamos, tratemos de tener la 13 lista o por lo menos adelantada, cosa que la 15 y la 16 yo le explique la próxima clase. Media clase dedicamos a explicar radicales o si nos llevamos toda la clase, pues nos llevamos toda la clase, no hay problema. Pero traten de adelantar por favor la 13. ¿Listo? Traten de adelantar. ¿Alguna otra pregunta? No alcanzó a copiar la tarea. Lo siento. Mírala acá otra vez. Listo, ahí se las coloqué. Bueno, chicos, no siendo más, porfa, venga, antes de que se me vayan, antes de que se me vayan, regálenme por favor la asistencia. Pero entonces, pues me coloca obviamente su nombre como es. por ejemplo, yo sé que Víctor no es Víctor, sino que es Enzo. Entonces, me coloca por favor allí su asistencia para tenerla en cuenta y darles nota de participación, muchachos. exactamente, muy bien. Muy, muy, muy bien. Listo, Jansen, muchas gracias, Jarlay, Enzo, Karol, Luisa, Stephanie, Eric, son muy atentos, muy buen público, muchas gracias por la asistencia. Por favor, lo que les dije la última vez, traten de colaborarle a sus amigos, Jorge, muchas gracias, mano, traten de colaborarle a sus compañeros, no les alcahueteen, no les den copia, o por lo menos cobren, muchachos, eso también puede ser, pero traten de colaborarle al muchacho, a la muchacha, al compañero que muestre interés, listo, tratemos de ayudarle, que pues ustedes están, que son los pocos, eh, que pueden estar acá reunidos, miren nada más, estamos hablando de ocho personas, entonces para que lo tengan en cuenta, venga, si hay ocho personas conectadas, a ver, Erika, Eric, Fernanda, Jensen, Jorge, Estefanía, Enzo, Jarlay, ah no, ahí están, listo, bueno muchachos, entonces muchas gracias, estamos hablando, por favor, vayan avanzando, cualquier cosa me escriben, listo, estamos pendientes, mañana les estaré haciendo llegar la clase, y, alguien me escribió algo, profe, entonces hay que entregarle la doce, trece, quince y dieciséis, sí señor, sí señor, aunque, 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 ojo, atento a todos, nosotros, legalmente, esta semana, legalmente, la doce, legalmente, la trece, adelantada, lo más probable, y la quince y la dieciséis, si ustedes saben del tema, y pueden ir avanzando, bien puedan, háganle, los demás, pues me esperan hasta la próxima clase, listo, bueno, entonces, muchachos, si no es más inquietud, si no es más problema, ok profe, muchas gracias, listo chicos, listos, con todo el gusto del mundo, entonces nada, si ya, todo esta vez de pronto, digamos claro, ya saben, tienen trabajo que hacer, nos estamos hablando, cuídense mucho muchachos, o si no es los duelos, lo más probable, Gracias. 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 Gracias.